La idea es el 8 de julio comenzar una velada en nuestra asociación esperando que llegue el 9 con un espectáculo artístico que realmente lo conseguimos a través de trabajo y a través de algún prestigio que ya inclusive a nivel nacional tiene nuestro gremio, que es traer personas del elenco estable del Teatro Colón a darnos un espectáculo musical y que bueno, estamos en la etapa organizativa en donde fundamentalmente tenemos que definir qué capacidad se nos va a permitir utilizar del salón para poder poner entradas a disposición de los compañeros para que puedan asistir a un evento que realmente merece con un sentido patriótico toda nuestra recordación. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video